Ahora sí, toda la información sobre el lugar que nos quedamos este fin de año, precioso. Ustedes ya saben, sufrimos un montón en encontrar un lugar con disponibilidad, pero afortunadamente este lugar nos iluminó. Les vamos a ir mostrando el camino hacia Cieneguía. Bueno, este es Cieneguía ya. Ese día había tráfico, obviamente todo el mundo se estaba metiendo a Cieneguía por fiestas. El óvalo de Cieneguía está a unos 10 o 12 minutos pasando el puente. A como tres cuadras del puente van a encontrar este letrero del Colegio Miguel Ángel. El colegio, no el letrero, está a media cuadra de la casa. Así que con eso se pueden guiar. Estas son las primeras vistas que tenemos de lugar. Veamos si la piscina estaba lista para utilizar. Por cierto, grabamos un video sobre un test para las piscinas para ver la calidad de agua. Si les interesa, los voy a dejar en el comentario. Esta es la primera habitación. Como la ven, está intacta, así la recibimos, bastante bonita. Y tiene pues la vista hacia el jardín. Igual que todas las habitaciones. Por algo se llama balcones de Cieneguía. Porque todas sus habitaciones tienen balcones y algunos terrazas. Habitación número 2, en la que nos estamos quedando nosotros. Pero esperan que ya está lleno de cosas. Tiene el frigobar también. Tiene una tele. Y están... Mi estimado, se ha quedado mirando este arena de lo hace. Y ahí hay un espejo. Y está el baño por aquí. Aquí está el baño. Limpio, ordenado. Bueno, ya lo hemos usado, pero ahí están las toallas. El único problemito hasta ahora que he visto es pues... Esta... Esta en la pared. Bueno, lo estoy pasando por alto porque pues... Lo demás me gusta. El precio-calidad. Bastante bueno. Y por las fechas. Todavía no les voy a decir el precio. Seguimos con la última habitación matrimonial. Estos todavía no llegan las que se van a hospedar con nosotras. Que bueno, son mis primos. Y bueno, hay unos pequeños problemitas en la pared. Para que los vean ustedes. Luego, todo ok. Tiene un pequeño perchero. Y también, obviamente, cada habitación tiene su baño propio. Como ya lo han visto. Ahí está. Por el otro lado. Y ahí está la televisión. Y de acá se ven los balcones. Muy bonitas, muy bonitas las vistas que tienen. La piscina está por el lado de allá. No se puede ver desde aquí. Porque está... Bueno, esto es un árbol de mangos. Y por acá hay un árbol de higos. O sea, precioso. Por allá está. Por allá está la piscina. Y por último, tenemos esta, la habitación triple. Que bueno, acá nos estamos quedando. Cuatro personas se están quedando aquí. Ahí están los muebles. Ya está un poco desordenado. Ya se han quitado la ropa para meterse a la piscina. Les voy a mostrar un poquito más. Esta es la vista que uno tiene al despertarse con el balcón. Al jardín. Muy bonito. Muy bien cuidado. Las fotos que tienen son muy bonitas. Pero no le hacen justicia a verlo en persona. Miren, me estoy metiendo un poquito más acá. Bueno, hay un pequeño, pequeñísimo balcón. Y aquí les voy a mostrar que tienen un árbol de limones. Qué lindo. Y acá tienen un árbol de manguitos. Y como ya les dije, hay un árbol de higos. Y cuando esté abajo, les muestro. Bueno, la subida para las habitaciones es un poco pequeña. Es como una sala de caracol. Así que bajen con cuidado. Y aquí está el camino. Aquí está el higo. Que les dije que hay. No hay higuitos. Pero acá está el árbol de higo. Y acá está el árbol de mangos. Acá hay una pérgola. Ahí hay otra pérgola. Un árbol gigante. Precioso porque pues hay un montón de verde. Y ahí está la piscina. La casa literalmente solo para los 10. Y aquí está la piscina. Y están jugando a los ahogados. Y miren aquí el jardincito. Aquí está la puerta de entrada. Para que lo vean. Aquí está el jardín. Que vean los detalles. Porque pues eso es lo que lo hace bonito. Los detalles. Están lindos en su jardín. Muy bien. Cuidado. La atención. 10 de 10. Raúl es el que nos ha atendido. Y hasta ahora muy bien. Muy comunicativo. Y todo. Ok. Y aquí están en el espacio para reposar. Y como ven allá al fondo están nuestras habitaciones. Ahora sí les vamos a mostrar la cocina. Ay Dios. Casi me voy de espalda. Y a esta edad ya no se puede caer uno. Porque ya no da risa. Preocupa cuando uno se cae. Creerán que tengo 30 años. 50 años. Ahí está la pérgola de cerca. Les voy a mostrar la cocina. Donde podemos encontrar a Raúl. Que es lo que me he dicho. Llámame. Estoy en la cocina. Aquí está el comedor. Decente. Bueno acá vamos a desayunar me imagino. Tiene flores. Y esta es la vista desde el comedor. Ay bueno. Esencial lo que hemos venido a hacer es una parrillada. Así que les voy a mostrar la parrillada. Austero. Tranquilo. Espacio pequeño. Podría mejorarse. Sí la verdad. Pero. Bueno. Está bien. Aquí hay una cochera. Pero no hemos venido. Cero autos. Casi venimos con bicicleta. No. Este. Nos dejaron afuera. Porque hoy día se bebe. No hay amigo secreto. Digo amigo elegido. Aquí está la parrilla. Para que vean. La vista desde la parrilla. Y hasta la piscina. Y acá hay un espacio donde pueden guardar sus cosas y tal. Ya tiene la edad ¿no? Ya. Un cambiecito. Pero bueno. Sirve sirve. Porque ahí hemos guardado nuestros gaseosos. Que lo vean. Gaseosas bebidas. Extra cremita. Pura carne. Obvio para la cena de la noche. Y acá hay. Creo para. Hacer bollo. Me imagino. Bueno. Tienen almuerzos. Tienen cenas. Tienen pequeños. Así que vamos a entrar. No sé la verdad. ¿Qué es esto? Ah. Es la cocina. Ahí está la cocina. Ahí están las chelas. También tienen chelas en lata. Por si quieren pedir acá también hay. Otro detalle son las dos pérgolas. Que están al lado de la parrilla. Aquí un poquito más de cerca. Para poder comer la parrilla cerca ¿no? No hasta el comedor. Una de las reglas de la casa. Y con respecto a la piscina. Es que tenemos que caminar alrededor de la piscina. Con sandalias ¿no? Descalzos. Y bañarse antes de entrar. Y no usar bloqueador. Otra de las reglas de la casa. Es que se puede fumar en áreas verdes. Más no en las habitaciones. Tampoco se puede comer en las habitaciones. Uno tiene que bajar. O comer en las áreas verdes. Bueno es para no ensuciar. Y no apestar la habitación. Ya saben. El único problema que tuvimos. Es un pequeño malentendido con la dueña. Respecto al check-in. Check-out. Los depósitos. Hablen bien de esa situación. Cuando hagan su reserva. Pongo unos fondos preciosos. Mientras hablo de lo negativo. Respecto a lo demás. Precioso. Me encantó. Raúl es un excelente. Servicio. Creo que está en mis mejores experiencias. Respecto a servicio. Tipenle bien. Obviamente se lo merece. Se quedó hasta las 4 de la mañana. Atendiéndonos. Excelente persona. ¿Qué mierda muevo? ¿Se ha clavado? Ya está. Oye chocles. Y por la suerte que tenemos. Empezó a llover. Adiós. Una suerte. Bueno. La lluvia se llevó a todos los que estábamos en la piscina. Así que les voy a mostrar un videíto de noche con las luces prendidas. Para que vean un poquito más cómo está. Acá hay unas mesitas. Que está al frente de la piscina. Que acá pueden desayunar tranquilos. La verdad. Fascinada. Hasta ahora todo bien. No hay ningún problema. Muy bonito. Bueno. Ha empezado a llover. Pero el clima no se puede controlar. Y al fondo ya estamos haciendo la parrillada. Y ya. Ahí están las habitaciones. Así se ve de noche. Y bueno. Todo el mundo ya se estaba preparando para la fiesta. Aquí estamos acomodando las pergolas al lado de la parrilla. Y aquí está Raúl siempre ayudando un amor. Y aquí ya estamos haciendo nuestra tizana. Y preparándonos para toda la situación. Ahí estamos súper empilados. Nos quedamos hasta bien tarde. Ahora sí. Hablemos de los precios. Si hablamos de exclusividad. Para que solo tu grupo de 10 esté en la casa. Sería 110 por persona. Incluido desayuno. En el caso de nosotros fuimos 11 personas. No es pet friendly. Luego por todo lo demás. Podemos hacer uso de piscinas. Áreas verdes. Parrillas. El comedor. Las pérdolas y todo. Pues en general. Ahora si me preguntan. Si solo una pareja puede alquilarlo. Supongo que alquilarán las habitaciones por separado. Cuando no alquilan toda la casa. Así que las matrimoniales deben estar 180. Por ahí. Es que como nosotros hemos alquilado en conjunto. Pero lo que sí sé es su suite presidencial. 350 tiene jacuzzi. Mide 50 metros cuadrados. Tiene terraza. Tiene balcón. Tiene una televisión de 65 pulgadas. Tiene smart tv. Ah bueno. Toda la casa tiene wifi. Eso sí. Bueno. El precio varía entre la exclusividad. Y solo parejas. Así que sería cuestión que pregunten. Lo pueden encontrar en Airbnb. No fue así como yo lo encontré. Yo lo encontré buscando casa por casa. Así que podemos decir que hemos encontrado una joya escondida. Porque sí está escondida. Ya lo habrán visto en mis historias. Cómo sufrimos en buscar una reserva. Yo la encontré en Google Maps. Y luego en Facebook. Así que aquí les dejo el número. Igual se llama Balcones Cieneguillas. Si quieren buscarlo por Maps. Así que pueden escribir directamente con ella. Y preguntar los precios. Dependiendo la cantidad de personas que son. O un evento o algo así. Aquí está la fachada. Para que no se pierdan. Porque ya se. Medio perdidos son. Y bueno. Eso es todo. Les deseamos un buen inicio del 2022. Y que no termine como nosotros el 2021. Ya saben. Sin plata no hay telo. Así que un 2022 de mucho trabajo. Y dinero. No solo trabajo. Dinero.